Vamos a cambiar de tema, este es un hecho sin precedentes, un grupo de enmascarados ejecutó a un miembro de la pandilla 18 quien se encontraba detenido en un puesto policial al sur de San Salvador. El ataque armado por un grupo de encapuchados en la subdelegación de los planes de renderos que dejó el asesinato del pandillero de la 18 identificado como Mario Alexander Reyes Chávez de 23 años, alias El Pinky, acusado de doble homicidio, encendió las alarmas en las autoridades de la policía y fiscalía. El subdirector de la policía llegó muy temprano a la zona y calificó de preocupante lo sucedido pues por primera vez que sujetos armados irrumpen en una sede policial. Nuestro país, la institución en sí, pero también El Salvador está bajo la amenaza de la operatividad, de las actividades delictivas, de estructuras de crimen organizado, como lo que nos ha ocurrido en esta oportunidad acá en este puesto policial que tenemos que investigarlo. El director de la policía y fiscal general de la república también hicieron acto de presencia al percatarse de lo sucedido. Se confirmó que los sujetos no ingresaron por la puerta principal al verificar los videos de las cámaras instaladas a la entrada a los planes de renderos. La agresión que tenemos es esa, que sujetos encapuchados dispararon y asesinaron a una persona. Eso es lo que les puedo decir en este momento. Por esta situación, los 14 agentes, incluido un oficial de servicio que se encontraban en la sede policial, fueron detenidos en vías de investigación. Lamentable, pero vamos a entrarle con fuerza a la investigación. Ya los equipos de fiscales están con direcciones que van a realizar y vamos a proceder a la captura de los 14 agentes de la policía que estaban esta noche, en esta sede. Horas más tarde se conoció que la víctima recibió 28 impactos de bala calibre 9 milímetros. Es un asesinato planificado y nosotros consideramos que tenemos que evaluar lo que viene de afuera y lo que está adentro también en el interior. Las investigaciones para esclarecer lo sucedido continuaron durante todo el día. Ya entrada la noche se confirmó la presunta participación de un agente de la corporación policial. Sí, se ha individualizado algún elemento policial por ahí que tuvo algún nivel de participación, de colaboración. Pero no los 14 policías. Las investigaciones no se detendrán para esclarecer un hecho que fue calificado sin precedentes. Fidel Tolosa para Tele2.